Ay si esta es la verdad porque voy a negarla Estoy enamorado de unos ojos bellos Primera vez que me entrego con todo el alma Y no puedo ocultarlo es verdad que te quiero Primera vez que me entrego con todo el alma Y no puedo ocultarlo es verdad que te quiero Pero hay barreras que me impiden verte Una que esta lejos de mi Y otra que no puede saber la gente Que tu eres solo para mi Y otra que no puede saber la gente Que tu eres solo para mi Mi mona linda pero yo te esperare Aunque esperarme cueste tu te lo mereces Yo te esperare Aunque esperarme cueste tu te lo mereces Yo te esperare Con el mayorista de oro Mi compadre Robert Gustari Mi mona linda pero yo te esperare ¿Vale? Mi mape Soy un guاpe Adiós Marisol Elis y el Pico de Amaya Juro que para mí tú eres lo más divino Lo más bonito que he podido conocer También sé que para mí eres lo más prohibido Y entre más lejos estés más te quiero, mujer También sé que para mí eres lo más prohibido Y entre más lejos estés más te quiero, mujer Y dicen que el amor de lejos es tonto Y esa es una falsedad Si entre más ya siento que más te adoro Y tú me quieres mucho más Si entre más ya siento que más te adoro Y tú me quieres mucho más Mi mona linda Pero yo te esperaré Aunque esperarme cueste, tú te lo mereces Yo te esperaré Y yo te esperaré Aunque esperarme cueste, tú te lo mereces Yo te esperaré Y yo te esperaré Aunque esperarme cueste, tú te lo mereces Yo te esperaré Y yo te esperaré